Ya esta hora nos dirigimos de inmediato a Puerto Cabello, la actividad central de este día. El día de la Armada Bolivariana lidera el acto al vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, el comandante estratégico operacional, almirante en jefe, Remigio Ceballos y Chazo, y representantes del alto mando militar para liderar este importante acto de la Armada Bolivariana. Frente a la tarima principal, el fondeo y la agrupación de parada con más de 650 efectivos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 11 buques, patrullero oceánico Yecuana, patrullero oceánico Cariña, la fragata almirante Brion, el buque escuela Simón Bolívar Bravo Eco 11, y el buque de vigilancia del litoral comandante supremo Hugo Chávez Frías. Le dan la bienvenida más de 650 combatientes de la Armada Bolivariana e integrantes de otros componentes del cuerpo castrense. En este importante acto que hemos destacado, celebra el 12.37 aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar. La Armada Bolivariana, en nombre de su comandante general, el almirante William Miguel Cerantes Pinto, les da la más cordial bienvenida a todos los distinguidos invitados al acto. Conmemorativo, en honor al 12.37 aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar y el 11.97 aniversario de la batalla naval del lago de Maracaibo y día de la Armada Bolivariana. La bitácora de este acto se regirá de acuerdo a la siguiente singladura. Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta. En la voz inmortal del comandante supremo y eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. ¡Atención! ¡Fuera! 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 Y un poco le pregunté en silencio, orando, aquella pregunta de Neruda, padre, eres tú, y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo, pero despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo. ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Viva Venezuela! ¡Arriba! ¡Alicre! Honores al ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa. ¡Atención! ¡Fir! ¡Al hombro! ¡Por! Honores a la bandera nacional. Con vista a la bandera nacional. ¡Atención! ¡Presenten! ¡Por! ¡Atención! ¡Al hombro! ¡Por! Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto por el ciudadano contraalmirante Luis Robles Vaya, comandante del escuadrón de patrulleros de combate y comandante de la agrupación de parada. ¡Vista la is! ¡Quiere! ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia o nada! ¡Leales siempre! ¡Raidores nunca! ¡Buenas tardes mi general en jefe! ¡Permiso para hablar con usted! ¡Adelante! ¡Contraalmirante! Parte por el personal presente en la revista Naval. ¡Seiscientos cincuenta combatientes, bolivarianos, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y hoy más que nunca profundamente chavistas! ¡Bucas de guerra, aeronaves y vehículos anfibios pertenecientes a los comandos operativos de la Armada Bolivariana! ¡Somos dignos herederos de nuestros héroes navales, quienes en la histórica batalla naval del lago de Maracaibo, derrotaron a la poderosa escuadra del Imperio Español! ¡Sellando así la independencia de nuestra patria y demostrando al mundo que al pueblo venezolano no lo domina imperio alguno! ¡Solicito su autorización para dar inicio al acto central con motivo de un centésimo trigésimo séptimo aniversario del natalicio del padre de la patria grande, libertador Simón Bolívar! ¡Sentésimo nonagésimo séptimo aniversario de la batalla naval del lago de Maracaibo y día de la gloriosa Armada Bolivariana! ¡Muchas gracias señor Contraalmirante! En primer lugar, quiero transmitir el saludo bolivariano, revolucionario y antiimperialista del señor presidente Nicolás Maduro Moro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy, cuando estamos celebrando el pueblo de Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, toda la nación celebra el cumpleaños de nuestro padre libertador, que para nosotros lo es todo. Bolívar para nosotros es el faro guía, encendido siempre para nosotros continuar en esta cingladura, en esta navegación, con rumbo franco siempre hacia la victoria. Aquí, al frente de nosotros, podemos presenciar en un solo elemento, tres símbolos fundamentales. Me refiero al buque escuela, que lleva el nombre de nuestro padre libertador, Simón Bolívar. El tricolor nacional, con sus ocho estrellas, ondeando. Y también podemos ver desde aquí, divisar desde aquí la banderola, con el rostro de nuestro comandante Hugo Chávez, ondeando en el buque escuela, símbolo de todos los venezolanos y las venezolanas. Así que hoy, inspirados también en la hazaña naval de la batalla del lago de Baracaibo, celebramos el Día de la Armada Bolivariana. Hombres y mujeres de acero, que defienden nuestras costas, nuestros mares, nuestros ríos, y defienden con dignidad la independencia nacional. Por eso, nuestra consigna el día de hoy es independencia o nada, reafirmando lo que Bolívar mismo dijo hace doscientos años. Así que vamos a dar inicio a este acto, importante acto, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para felicitar desde nuestros corazones a todos estos hombres y mujeres que defienden la patria día a día, hora a hora, minuto a minuto, centímetro a centímetro. Autorizado, señor Contraalmirante. Entendido, mi general en jefe. Adelante. ¡Vistos al tren! ¡Descansen! ¡Por! ¡Adi-cre-sín! Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Armada Nacional Bolivariana. Mi saludo a todo el pueblo militar, a toda la familia militar, pero en especial mi saludo a los hombres y a las mujeres de la Armada Bolivariana de Venezuela. Hoy en su día, quiero transmitir a todo este importante evento desde la base naval de Puerto Cabello, siendo las 3 y 28 minutos de esta tarde, de hoy, 24 de julio, viernes 24 de julio, transmitirle mi saludo de felicitación, de compromiso revolucionario, de compromiso moral, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy estamos conmemorando 237 años de la victoria, perdón, 197 años, corrijo, 197 años de la victoria del lago. El imperio con su prepotencia no aceptaba la derrota en territorio venezolano. El imperio español creía que podía ingresar por el lago, retomar Maracaibo y venirse sobre el occidente y centro del país a traer la guerra otra vez a Venezuela. En Venezuela, el libertador se encontraba junto a Sucre, en Sudamérica, en las alturas de los Andes suramericanos, dando las batallas que dieron la libertad al Ecuador, a Perú, que fundaron Bolivia. Y los patriotas y revolucionarios de entonces vigilaban de manera celosa ya los lagos, los ríos y los mares de la Venezuela libre y soberana que ya Carabobo había consolidado. Dos años antes, exactamente, 24 de julio, la batalla del lago demostró que David podía contra Goliat. La onda de David del humilde, la onda de David del venezolano de a pie, con las armas en las manos, con pequeños botes, frente a grandes navíos del Imperio Español, nos dieron la victoria un día como hoy, hace 197 años. Que cada quien saque sus cuentas, que cada quien haga su balance, que cada quien saque sus conclusiones de lo que ha sido el devenir de la historia. Nosotros somos los mismos, los hijos de los vencedores de la batalla del lago, los hijos de los vencedores de Carabobo, los hijos de los vencedores de Boyacá, de Bomboná, de Pichincha, de Junín, de Ayacucho. Somos los hijos de los libertadores y libertadoras. Qué orgullo siento como comandante en jefe, la valentía, la audacia de la hermana bolivariana cuando sale a proteger los mares del Caribe, los mares del Atlántico venezolano. Cuando sale sin temor a enfrentar amenazas, bravucunerías del Imperio Norteamericano. Cuando sale con la misma humildad de hace 197 años, pero también con la misma determinación y valentía a defender los mares. Mi saludo, mi admiración y mi mensaje directo a la Armada Bolivariana. Vamos a cuidar los mares de Venezuela. Los mares de Venezuela. Vamos a cuidarlo. Vamos a cuidar los ríos, todos los espacios acuáticos de esta Venezuela pacifista, de esta Venezuela bolivariana, de esta Venezuela del siglo XXI. Pero vamos a cuidarlo con el mismo celo y la misma capacidad de combate de nuestros marinos, de nuestros guerreros de hace 197 años. Que nadie se equivoque con Venezuela. Imperio gringo. Gojón. Fuera de los mares venezolanos. Los mares venezolanos son soberanos, son sagrados y le pertenecen única y exclusivamente al pueblo de Venezuela. Al hombre, a la mujer. Así lo determina el derecho internacional, la soberanía sobre nuestros mares. Así lo determina nuestra constitución y nuestras leyes. Y nuestra Armada lo garantiza de manera profesional y de manera patriótica y revolucionaria. Hoy más que nunca tenemos una Armada Bolivariana de carácter revolucionario, socialista, comprometida con los intereses de la patria. Defensora de los mares y de los espacios de nuestra patria amada. Felicidades, saludos a la familia de la Armada Bolivariana. Les expreso toda la admiración de nuestro pueblo por su calidad profesional, por su calidad humana y por su compromiso patriótico, bolivariano y revolucionario. También hoy en este acto estamos conmemorando 237 años del natalicio del hombre más grande que se haya parido en toda la tierra de América. Desde el polo norte al polo sur, desde los montes nevados de Alaska hasta la Patagonia no ha habido un hombre más grande en la historia de mil años de América como nuestro Simón Bolívar. Por su desprendimiento, por su inteligencia, por su capacidad estratégica, por su capacidad como estadista, como líder político para unir fuerzas, para construir fuerzas por su inmensa capacidad como líder militar, como jefe militar, fue Bolívar el que le paró el trote al Imperio Español, fue Bolívar el que buscó el combate con el Imperio Español y fue Bolívar el que derrotó definitivamente al Imperio Español en este continente. Así quedó para los siglos de los siglos y así será recordado Bolívar, libertador, ese hombre que nació en nuestra amada Caracas un día como hoy del año 1783, 237 años. Precisamente Bolívar cumplía 40 años el día que su ejército, su armada libertadora, su armada revolucionaria triunfaba en el lago de Maracaibo. 40 años cumplía el libertador. Un día como hoy, cuando las armas de la república, cuando las armas de la revolución triunfaban sobre el Imperio Español. 237 años, 237 años y la vida de Bolívar todavía continúa. Conmemoramos los 237 años de un Bolívar vivo, de un Bolívar que cumple sus años en batalla, de un Bolívar que está al frente con su idea, con su doctrina, con su moral, con su espíritu, de todas las batallas que da nuestra patria, que da nuestro pueblo. 237 años de un Bolívar que está vivo hoy más que nunca en la juventud rebelde de Venezuela. En esa juventud que estudia, que trabaja, que piensa, que actúa. Un Bolívar que está más vivo que nunca y que cumple años más vivo que nunca. En un pueblo organizado, movilizado, consciente, antiimperialista que ha tomado su propio destino en las manos y los asegura todos los días a ese pueblo venezolano le transmito como se le transmitiera con un abrazo personal los felices cumpleaños de Bolívar porque hoy nuestro pueblo cumple también 237 años de vida y de lucha. el gran Bolívar está vivo está vivo en los valores en la idea en la rebeldía en el espíritu en la unión cívico-militar el gran Bolívar está vivo en la batalla que estamos dando con el imperialismo norteamericano con sus agresiones con sus campañas sucias de todos los días con sus sanciones ilegales y criminales el gran Bolívar está vivo en nuestra resistencia porque estamos de pie abran los ojos señores imperialistas y ven al pueblo de Venezuela de pie batallando victorioso no han podido ni podrán con nosotros ni por una ni por otra tenemos un solo destino y lo marcó Bolívar hace dos siglos nuestro destino es la libertad es la victoria es la independencia nuestro destino está marcado por la batalla permanente por la dignidad nacional por la identidad nacional por el amor a los nuestros los problemas de los venezolanos son nuestros y los resolvemos nosotros sin injerencia de ningún imperio llámese como se llame un imperio en decadencia moral política nacional internacional y un pueblo dispuesto a batallar a construir su propia patria ese es el mensaje que sentimos en nuestro corazón hoy a los 137 años de nuestro libertador gloria eterna al libertador Simón Bolívar felicidades eternas al pueblo de Bolívar que es decir a Bolívar mismo así que este acto en la base naval de Puerto Cabello es un acto en homenaje a la armada bolivariana y a nuestro libertador Simón Bolívar me siento orgulloso del pueblo que tenemos me siento feliz de ser bolivariano este espíritu bolivariano que hoy reivindico lo forjó el más grande maestro el más grande bolivariano que haya existido en 200 años en esta tierra nuestro comandante supremo Hugo Chávez así lo digo así lo digo ese espíritu esos valores estas ideas bolivarianas que nos mueven a nosotros que son el combustible diario para la batalla para el trabajo para la vida lo sembró nuestro eterno comandante Hugo Chávez que resucitó a Bolívar que lo trajo y lo bajó de los pedestales oxidados de la cuarta república oligárquica y puso y puso a Bolívar a caminar por las calles por los barrios por los campos por las universidades por los liceos por la fábrica si Chávez fue el gran resucitador de Bolívar como el mismo decía Bolívar resucitó como un gran lázaro colectivo cuando el pueblo despertó de 100 años de opresión y despertó nuestro pueblo para no dormirse ni rendirse más nunca por eso digo con mucha fuerza Bolívar vive la patria sigue que viva la armada bolivariana de Venezuela que viva la gran familia militar de Venezuela y a 237 años del natalicio del libertador Simón Bolívar sigamos perseverantes en batalla en resistencia permanente que la victoria nos pertenece que viva Bolívar que viva Venezuela continúen con este hermoso acto general en jefe y que Dios bendiga a nuestra fuerza armada nacional bolivariana adelante invocación por parte del prevístero capitán de fragata Nelson Arias Borrero capellán del comando de la escuadra atención PIR oh Dios único señor nuestro en esta tarde del aniversario del natalicio del padre de la patria libertador Simón Bolívar de la gloriosa batalla naval del lago de Margaibo y día de la armada bolivariana invocamos tu santo nombre y pedimos tu bendición sobre nuestra hermosa patria de la república bolivariana de Venezuela la armada bolivariana y cada uno de sus tripulantes que tu mano amorosa guíe nuestra navegación y nos guarden las agitadas aguas en las que a menudo tenemos que navegar te rogamos nos ilumines para que cada quien en su lugar y cumpliendo con su cometido como buena tripulación sepamos colaborar para sacar adelante la tarea que tú nuestros superiores y el pueblo venezolano a quien servimos nos tienen encomendada te pedimos también nos ayuda en la exigente pero la obligación de servir a los demás única razón de ser de nuestra armada que la poderosa y material protección de la Virgen María señora del Valle patrona de la armada bolivariana nos acompañe siempre a lo largo de la vida a ella le pedimos proteja a todos los aquí presentes y nos ayuda a todos a conducir nuestras vidas a puertos seguros Dios es nuestro piloto María Santísima nuestro timonel adicción proyección de video institucional reto el sentimiento del pueblo venezolano que les admira soldados del mar nacieron pues para la revolución para la independencia para la grandeza sigan ustedes construyendo ese camino el de la revolución el de la independencia el de la grandeza hoy la bitácora se enorgullece en conmemorar los 237 años del natalicio del padre de la patria libertador Simón Bolívar 197 años de la batalla naval del lago de Maracaibo y día de la armada bolivariana esta demostración de apresto operacional hacen del componente naval un verdadero bastión en la defensa de la soberanía ejecutando maniobras de alta complejidad tales como operaciones aeronavales se conforman por un binomio de aire y mar mediante el empleo de helicópteros y buques para ejecutar evacuaciones aeromédicas maniobras de transferencia vertical y reaprovisionamiento de combustible en huevo operaciones aerotransportadas inserción de un teléfono de tropas de acción rápida para neutralizar amenazas mediante la técnica de sobra rápida aplicando el método táctico de resistencia revolucionaria y finalizando con un ejercicio de tiro ejercicios de aproximación línea ligera y transparencias proporcionan sostenimiento y mayor autonomía a los buques del primer escalón de combate que suministra materiales de diferentes clases sin la necesidad de entrar a fuego ejercicios de fuego naval demostración del empleo de la guerra de superficie guerra antiaérea y contramedidas electrónicas sumando el sistema de defensa antiaérea ZU-23 para responder oportuna y eficazmente ante las amenazas maniobras tácticas ejecución de evoluciones desplazamientos y formaciones para llevar a cabo operaciones ofensivas y defensivas de guerra compuesta haciendo gala de nuestras capacidades de coordinación y precisión operaciones de guardacopas son actividades de salvaguarda naval y se realizan bajo un protocolo de actuación en donde un grupo de visita y registro realiza práctica de tiro y acceso a espacios confinados detectando un blanco de interés y dando cumplimiento a los procedimientos de interceptación y el ejercicio interescuadrón 2-2020 ¡Que viva a la armada bolivariana! Como gesto de reconocimiento a los caídos en la colosal batalla naval del lago de Maracaibo la tripulación de la armada bolivariana ofrenda desde sus buques el glorioso escudo del componente naval fragmentado en piezas bajo los embates de las olas del viento caribeño que se encarga de hacerlas sólidas como representación de una unión monolítica y que protagoniza esta icónica fecha ¡Que viva la armada bolivariana de la patria! ¡Que viva! ¡Que viva la independencia nacional! ¡Que viva! ¡Que viva el libertador Simón Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva la victoria de la batalla del lago de Maracaibo! ¡Que viva! Entrega de condecoraciones A los hombres y mujeres de mar que por su mayardía e ímpetu profesional se hacen merecedores de tan importante reconocimiento Medalla naval almirante Sebastián Francisco de Miranda al capitán de navío Marco Brancallone Mujica comandante de la fragata misilística Alpabravo General Salón Boxro 25 Salud Chávez vive La patria sigue Independencia o nada leales siempre traidores nunca Buenas tardes mi general en jefe permiso para hablar con usted Adelante señor capitán de navío solicito su autorización para aportar con orgullo la condecoración que se nos otorga Si alguien merece el reconocimiento del pueblo de Venezuela en medio de las batallas que estamos dando es precisamente nuestra armada bolivariana que ha sabido defender con dignidad nuestros espacios marítimos con profesionalismo con gallardía sin temores bien lo decía el señor presidente y comandante en jefe sin miedos con mucha gallardía es siempre de admiración todo lo que hacen ustedes en nuestros espacios acuáticos y por ello en nombre de nuestro comandante en jefe presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela en nombre del pueblo de Venezuela reciban ustedes esas condecoraciones que ya están prendidas en sus pechos para seguir levantando la cara la mirada firme al filpamento allá en el horizonte y seguir defendiendo lo que nos corresponde defender felicitaciones entendido mi general en jefe saludo Chávez vive la patria sigue independencia o nada leales siempre traidores nunca mi general en jefe permiso para mandar a retirar puede hacerlo a la izquierda medalla batalla naval del lago de maracaibo al capitán de corbeta miguel ángel pellegrino y la raza plaza del complejo naval de soporte operacional medalla naval almirante Luis guión al sargento ayudante Rafael penegas mato plaza del comando de la aviación naval bolivariana cinta naval acto distinguido en tiempo de paz al sargento primero Katherine Marisela regalado lectura de mensaje institucional del almirante William Miguel Cerantes Pinto comandante general de la armada bolivariana camaradas tripulantes de nuestro gran navío queridos hermanos compañeros de armas y de lucha patriótica y revolucionaria hoy 24 de julio al conmemorar el ducentésimo trigésimo séptimo aniversario del nacimiento del timonel de la américa unida libre e independiente nuestro padre libertador Simón Bolívar y el centésimo nonagésimo séptimo aniversario de la gloriosa y definitiva batalla naval del lago de Maracaibo y día de nuestra armada libertadora y bolivariana la historia ha querido que rememoremos el insosclayable compromiso con la patria y nuestra irresoluta convicción de ser libres soberanos e independientes legado excelso de nuestra inmaculada gesta libertaria nosotros sus hijos herederos de esta gesta agradecemos a Dios padre todopoderoso señor del mar y dominador de la tempestad y a nuestra patrona la virgen del valle ser protagonistas históricos del avance indetenible de nuestra patria en revolución apegados al legado del comandante eterno Hugo Chávez hoy a un día más de su nacimiento más que nunca debemos reafirmar el compromiso con el libertador Simón Bolívar y su juramento de que en nuestras manos no se perderá la república asegurando con absoluta conciencia ante el mundo la condición de bolivarianos antiimperialistas revolucionarios y profundamente chavistas sigamos rememorando a Simón Rodríguez quien en 1830 aseveró todo lo ha hecho Bolívar o lo ha hecho hacer y solo sus obras han tenido y pueden tener consistencia igualmente producto de esa gloriosa hazaña como lo fue la batalla naval del lago de Maracaibo nuestra armada celebra bañada de júbilo un aniversario más tal cual celebró Bolívar en su momento sus 40 años de existencia y 12 años de haber decidido tomar las armas por la independencia las unidades que en este momento apreciamos prestas en las aguas de nuestra base naval Agustín Armario son una muestra de la disposición a la orden del sistema defensivo territorial para cumplir con cualquier misión asignada por el comando estratégico operacional y así continuar erradicando como en tiempos utroras cualquier amenaza o cualquier reducto que intente hollar nuestra soberanía y pretenda desestabilizar nuestro orden interno hoy más que nunca en este particular momento histórico donde bajo el asedio sistemático y brutal del cual somos objeto por parte del imperio más agresor de la historia por 200 años como lo es el imperio norteamericano nuestro verdadero enemigo debemos apegarnos férreamente a nuestros más sublimes principios valores moral buenas costumbres siempre arraigados en la ética de nuestro comportamiento militar a usted mi general en jefe Vladimir Padrino López vicepresidente de soberanía política seguridad y paz y ministro del poder popular para la defensa le garantizo que todo problema es una oportunidad disfrazada y tenga por seguro que su alto mando naval está en actitud de alerta que le va a permitir transformarse y sacar de este momento un beneficio mayor para los planes superiores de la patria a usted le reitero mis sentimientos de alta estima y consideración a usted mi almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo comandante estratégico operacional mi más alto reconocimiento como estratega y soldado y mi más profundo agradecimiento por sus enseñanzas en la labor diaria para el fortalecimiento del sistema defensivo territorial las cuales pondré en práctica al timón de nuestra armada bolivariana mi comandante en jefe y capacitada para el cumplimiento de cualquier misión encomendada con aguerridos marinos hombres de mar claros en el legado de nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías siempre leales y nunca traidores también es importante considerar que debemos continuar con todas las medidas preventivas y protocolos de bioseguridad para seguir combatiendo a este enemigo invisible como lo es el COVID-19 que ataca a nuestro pueblo y al mundo sin compasión y que gracias a las medidas oportunas correctas y necesarias implementadas y ordenadas por nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros hemos logrado contener y mitigar su propagación en las condiciones actuales como ninguna otra nación del mundo quiero aprovechar para agradecer a la providencia y a usted mi comandante en jefe y único presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros la confianza en mí depositada para estar al timón del puente de mando de nuestra gloriosa armada bolivariana el comando es la gran oportunidad para convertir nuestros más sublimes deseos en acciones para que todo sea excelente por lo tanto lo asumiré con valor lo sentiré con plena convicción patriótica y revolucionaria y lo ejerceré con severidad justicia e inteligencia velando siempre por los máximos intereses de nuestro pueblo su paz su bienestar y su seguridad sigamos adelante camaradas todos tengan presente que navegar es necesario y vivir no es necesario con Dios y la patria la lucha por nuestra verdadera independencia aún continúa mucho trabajo por hacer la patria y el pueblo lo demandan independencia o nada leales siempre traidores nunca William Miguel Serantes Pinto almirante comandante general de la armada bolivariana palabras del almirante en jefe Remigio Ceballos y Chazo comandante estratégico operacional de la fuerza armada nacional bolivariana atención fir fir Gracias. 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 Invitados especiales, señoras y señores. ¡A discreción! Frente a nuestra gloriosa Armada Bolivariana, integrada por hombres y mujeres valientes, soldadas y soldados del mar, y frente al inmenso mar prodigioso, esperanzador, abundante en vida e historia patria, en riquezas y futuro, bajo la protección de Dios y de la Virgen del Valle, y hoy hacemos honor y memoria al grande de América, Bolívar, continental, nuestro americano. Nuestro mar nos trae a Bolívar y con él a su idea grandiosa de libertad y la integración latinoamericana y caribeña. Cuando desde Jamaica aspiró en 1815, yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Hoy, a 237 años del natalicio del padre de la patria, libertador general en jefe Simón Bolívar, enaltecemos su legado, plenamente vigente de enseñanzas y órdenes que aún hoy fortalecen nuestra memoria histórica y nos orienta hacia el camino de la salvación de la patria. Porque todavía, los mismos enemigos de Venezuela, quienes pretenden dominarnos, deambulan por los caminos verdes de la traición y la maldad. Hace 197 años, obtuvimos una gran victoria de venida de Carabobo, que liberó a Venezuela del imperio español. Y Maracaibo se convierte en la síntesis gloriosa de tantos combates y batallas, y sufrimiento, y sacrificio, y triunfos. Después de Carabobo, la batalla naval del lago de Maracaibo es, como lo refiere Pompeyo Torrealba Rivero en su infografía, Bolívar, Dime la Verdad, el punto pivote estratégico para la liberación del continente del yugo español. En 1822, poco antes de tan magna victoria, Bolívar remontó el chimborazo, y plasmó meses después una de las piezas más emblemáticas, donde exalta el espíritu libertario como alegoría a la causa independentista. Reflejando el ideal revolucionario de la Unión Suramericana de los Pueblos, y claramente lo que avizoraba para los pueblos libres de América. Y la batalla naval del lago de Maracaibo, marcó el viraje hacia el triunfo definitivo de la revolución. Pero Maracaibo, no habría sido posible sin angostura, ni Carabobo. Fue necesaria la lucha y los choques que se tradujeron en 48 encuentros, combates y batallas previas, que nos trajeron glorias. Producto de las innumerables acciones realizadas por la Armada Patriota, independentista. De Venezuela. A lo largo del proceso de emancipación de la América Meridional, y en particular de Venezuela. Hitos que no han sido resaltados injustamente por la historiografía tradicional, en algunas ocasiones minimizados, o presentándolos como un apéndice del esfuerzo heroico libertario. Cuando una de las características fundamentales de la fuerza patriótica, impulsada por el padre libertador, fue la unidad de sus componentes. Elemento de suma importancia en la configuración de la doctrina militar bolivariana. Que como todos sabemos, fue construida en el flagor del combate, y con la cual logramos propinar una rotunda derrota a la doctrina militar utilizada por las huestes imperiales. En ese contexto, nos referiremos por su enorme relevancia a dos hitos fundamentales de nuestra Armada Patriótica, que contribuyeron significativamente a la independencia de nuestra patria. El primero de ellos, está presente en los planes del libertador Simón Bolívar, a partir de su desembarco en Barcelona, el primero de enero de 1817. Cuando incapaz de avanzar hacia Caracas, por la presencia de un gran ejército realista, decidió buscar otro teatro de operaciones. El 21 de marzo, sale para la provincia de Guayana, y ordena al almirante Luis Brion, llevar su flota para colaborar con él en la campaña. Ahí estaba el general Manuel Piar, quien desde enero estaba asediando la capital de Angostura. El almirante Brion, partió de Pampatar, isla de Margarita. El 31 de mayo, con los barcos mayores precedidos por la escuadrilla sutil del capitán de Navío Antonio Díaz, los cuales entraron por el río Guarapiche, en la provincia. Conviene destacar, que con anterioridad al 2 de mayo, Bolívar y Piar se encontraban en el Juncal. Días después, Bolívar decide apretar el asedio de Angostura, y envía a Piar a Upata, junto a José Francisco Bermúdez, a quien nombra jefe de las fuerzas en tierra. El libertador, consciente de la importancia de las fuerzas navales para el control fluvial, organiza una flotilla de curiaras al mando del coronel Pedro Chipia, para atacar el apostadero realista en la isla Fajardo, donde se une el caroní con el urinoco. En la madrugada del 24 de mayo, el capitán de Navío Agustín Armario, saltaba por sorpresa el pequeño puerto, y capturaba varias embarcaciones. Dos cañones con municiones, piedra de chispa y fusiles, y guarneció una tropa de infantería para defender la posición. De igual manera, levanta un apostadero en la vuelta del torno, a cargo del capitán de Fragata Rafael Rodríguez, reuniendo allí todas las embarcaciones ocultas en los caños del urinoco. Así, queda Angostura aislada de Apure, elemento clave para cortar el continuo paso de navíos que permitía traer carnes y alimentos al enemigo. Quisiéramos resaltar las actuaciones del capitán patriota Francisco Rosendo Moreno, el 3 de julio, en la batalla de Casacoima, del capitán Fernando Díaz, el 7 de julio, quien se inmola en la batalla de Macareo, y de su hermano capitán Antonio Díaz, el cual, al saber la muerte de su hermano, libra la heroica batalla de Pagayos, el 8 de julio, propinando una aplastante derrota a las fuerzas realistas. Todo este esfuerzo naval desencadenado, permitió la entrada del almirante Brion en el río Orinoco, consolidando el asentamiento de la flota patriota que cercó y resguardó la provincia de Guayana, propiciando que el realista brigadier La Torre entendiera que era imposible mantener su posición en el río, evacuando de esta manera Angostura. El desalojo de las fuerzas realistas de la provincia de Guayana hizo posible la realización del Congreso Constituyente de Angostura, a partir de lo cual se da inicio a lo que algunos autores denominan la Tercera República, y con ella la creación de la República de Colombia. Contexto en el cual se realiza el esfuerzo bélico comandado por el libertador Simón Bolívar, quien luego de atravesar los llanos venezolanos con significativas victorias, cruza el páramo de Pisba para librar la batalla del pantano de Vargas y la batalla de Boyacá, logrando así la independencia de Nueva Granada, hoy Colombia. Es importante señalar un acontecimiento que refleja la participación del gobierno de los Estados Unidos ha sido en apoyo a las fuerzas imperiales, en este periodo en el cual le fueron capturadas en el río Orinoco dos goletas estadounidenses que transportaban de contrabando armas, municiones y víveres para los realistas, denominadas Tigris y Liberty, en julio de 1818. El segundo hito se refiere al gran acontecimiento que nos reúne hoy en la costa porteña de nuestra fachada caribeña, testigo de un pueblo noble y aguerrido como el de Puerto Cabello. La batalla que selló la independencia de Venezuela, la batalla naval del lago del 24 de julio de 1823, entre la escuadra de la República de Colombia, liderada por el almirante neogranadino José Prudencio Padilla, y la escuadra de la Armada del Reino de España, dirigida por el capitán de navío Ángel Laborde y Navarro, que resultó ser una acción decisiva en las campañas navales de la independencia. La escuadra patriota estaba compuesta por los bergantines Independiente, Marte, Confianza y Gran Bolívar, las goletas Esperanza, Independencia, Manuela Chitti, Emprendedora, Peacock, Antonia Manuela y Leona. En cuanto a las fuerzas realistas, las mismas estaban conformadas por el bergantín San Carlos, las bergantines goletas Esperanza y Riego Maratón, la goleta de Gavias Especuladora, la de Belacho, María, Salvadora, Estrella, Cora, Mariana, Rayo, María Habanera y Zulia, las flecheras Atrevida y Maracaybea, los pailebotes Guajira y Monserrat, los faluchos Resistencia, Mercedes, Brillante, Relámpago y Pedrito, y las piraguas, Raya, Duende, Palomera, Esperanza, Félix, María, Altagracia, San Francisco y Corbeta, con un total de 49 cañones, 14 carronadas, 4 buses, 1.200 individuos de tropa y de marineros, incluidos jefes y oficiales. Luego de haber tenido tres encuentros parciales con la flota española, la escuadra republicana se apostó en el puerto de Moporo hasta el 17, en que el comandante Laborde envió a Padilla una intimación que éste rechazó, por lo que los días subsiguientes transcurrieron en febril la actividad bélica, en el que ambos comandantes se mantuvieron accionando sus buques, concentrando provisiones y adiestrando sus tripulaciones con miras al combate. En la tarde del 23, la escuadra realista se dirigió a la costa occidental del lago, en las inmediaciones de Capitán Chico, y fondeó entre este sitio y Bellavista, al norte de Maracayo, quedando en línea de combate, pero la republicana permaneció en la vela hasta el anochecer, que fue a dar fondo en los puertos de Altagracia, quedando todos los buques en una línea paralela a la costa oriental, avanzando las fuerzas sutiles hasta Punta de Piedra. A partir del amanecer del 24, los comandantes de los buques republicanos iniciaron maniobras. En el transcurso del día, avanzaron con rapidez sobre la escuadra realista, que se mantuvo anclada en espera del ataque. El ala sur de la escuadra la llevaba el general Padilla, y el ala norte estaba a las órdenes del capitán de navío Nicolás Yoli, cortando la retirada hacia la bahía. A las 3 y 4 minutos de la tarde, colocaron la señal de abordar al adversario, dejando la izada. No obstante, fue contestada por todos los buques para manifestar que con ello, ninguna cosa restaba por hacer. A las 3 y 45, la flota realista abrió fuego sobre las escuadras patriotas, pero la escuadra de Colombia la Grande prosiguió avanzando sin disparar un tiro. Hasta que estando cerca, rompieron los fuegos de cañón y fusilería. Al romperse los baupreses, el bergantín independiente, se echó sobre el San Carlos y se dio comienzo al abordaje. Fase con la cual, se decidió la victoria para los republicanos. Como consecuencia del ataque patriota, fueron destruidos muchos buques realistas y capturados otros. Los realistas, en la más angustiosa situación, picaron los cables y trataron de escapar, haciéndose a la vela, pero fracasaron en su intento, pues sus buques mayores fueron hechos prisioneros. La mayor parte de la tripulación San Carlos se arrojó al agua e igual suerte corrió la de los otros buques, excepto la del bergantín Goleta Esperanza, que fue destruida por una explosión. En definitiva, solo tres Goletas lograron escapar y se pusieron al abrigo del castillo de San Carlos. Terminada la jornada, el general Padilla ordenó que la escuadra diese fondo allí, donde había combatido. Por su parte, el comandante Ángel Laborde pasó al castillo, ganó luego la barra, tocó en Puerto Cabello y con el archivo del apostadero se dirigió a Cuba. Las pérdidas de los republicanos fueron de ocho oficiales, 36 individuos de tripulación y tropa muertos, 14 de los primeros y 150 de los segundos heridos y un oficial contuso. Mientras que la de los realistas resultaron mayores, sin contar con los 69 oficiales y los 368 soldados y marineros que quedaron prisioneros. En dos horas de recio combate se decidió la acción, la cual abrió el camino de las negociaciones con el Capitán General de Venezuela, quien al concluirlas el 3 de agosto siguiente se obligó a entregar el resto de los buques españoles, la plaza de Maracaibo, el castillo de San Carlos, el de San Felipe en Puerto Cabello, así como todos los demás sitios que ocupaban los españoles. Y al quinto día evacuó definitivamente el territorio nacional. La victoria de la batalla naval del lago de Maracaibo le permitió al libertador Simón Bolívar alcanzar la gloria y la libertad en la América Meridional. Maracaibo le dio fortaleza al reclamo que hizo el libertador sobre el Esequibo a los ingleses en 1822. Recordemos que el sol de Venezuela nace en el Esequibo y hoy el convenio de Ginebra de 1966 es el único instrumento legal para encontrar las soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la controversia territorial que surgió como denuncia venezolana ante el nulo laudo al Ruitral de 1899. Sigamos el ejemplo de Bolívar que en el 20 de abril de 1822 plantó nuestro derecho inalienable sobre el Esequibo. Si Carabobo fue punto itinerante en la batalla, Maracaibo fue el punto pivote convertido en momento estratégico para reimpulsar el camino libertario. Sin Angostura y Carabobo Maracaibo no habría sido posible. Y sin Maracaibo los triunfos en Boyacá, Bomboná, Pichincha y Ayacucho se habrían diluido en el tiempo. De igual manera, para Bolívar la estrategia libertaria habría sido imposible sin el poderío naval como agente estratégico. Los patriotas a bordo de la Escuadra Libertadora de 1823 son los mismos soldados y soldadas del mar, oficiales, tropas profesionales, marineros e infantes de marina, tripulaciones que hoy integran la gloriosa Armada Bolivariana, mujeres y hombres quienes junto a nuestro pueblo pescador estamos dispuestos a ir al combate con valentía y sacrificio por la paz y la libertad de Venezuela. El pueblo lo sabe, todos los venezolanos y venezolanas sentimos un profundo agradecimiento por el desprendimiento y sacrificio diario de los hombres y mujeres del mar de ayer, de hoy y de siempre que llevan como consigna navegar es tan necesario como la vida misma. desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde nuestra gloriosa Armada Bolivariana agradecemos también desde nuestros corazones a los médicos, enfermeros, policías, militares y civiles y a todos aquellos que diariamente arriesgan su vida en la lucha contra el COVID-19 para proteger al pueblo venezolano y felicitamos al pueblo patriota por su disciplina en la cuarentena radical y voluntaria ¡Viva la Armada Bolivariana! ¡Viva el pueblo venezolano! ¡Viva el pueblo venezolano! Finalmente debemos entender que inmensas son las amenazas presentes que atentan a cada segundo que transcurre contra nuestra patria la ubicación de Venezuela en el planeta y en el continente aunado a nuestras grandes riquezas nos convierte en objetivo apetecible para los grandes poderes hegemónicos mundiales pero también nos brinda una posición geostratégica ventajosa y favorable para el desarrollo y el acceso al mar Caribe al Pacífico y al Atlántico permitiéndonos el intercambio comercial y la defensa natural de la patria ahora bien para garantizar el desarrollo integral de la nación considerando la geostrategia y la geopolítica internacional es necesario incrementar los esfuerzos para alcanzar los objetivos históricos del plan de la patria para fortalecer el poder marítimo nacional considerando el gran potencial que representa para Venezuela contar con 710.600 kilómetros cuadrados de aguas marinas y submarinas que aporta nuestra zona económica exclusiva del total de 1.627.045 kilómetros cuadrados del espacio geográfico nacional potenciar nuestra flota naval y la infantería de marina para seguir contando con una armada moderna con elevado apresto operacional sigilosa, poderosa, letal para nuestros enemigos de la patria y victoriosa para nuestro pueblo fortalecer la marina mercante la flota pesquera la flota turística la investigación científica en la mar para alcanzar las profundidades de más de 5.000 metros en nuestra zona económica exclusiva la construcción naval la infraestructura portuaria y los sistemas de vigilancia y control del tráfico marítimo en la región estratégica de defensa integral marítima insular nos permitirá asegurar el bienestar y el futuro de las generaciones venideras hoy el imperio norteamericano amenaza la libertad la soberanía la independencia de Venezuela con sus pretensiones de dominio e injerencia sobre el pueblo bolivariano continuarán los ataques y mentiras del gobierno de los Estados Unidos y sus desesperados lacayos hambrientos de maldad y de poder seguirán tratando de fragmentar al Estado venezolano empleando para ello la guerra multidimensional contra nuestro pueblo continuarán con más fuerza los ataques mercenarios y delictivos contra la paz nacional seguirán las sanciones las provocaciones en la mar y en todo nuestro espacio territorial y el bloqueo económico financiero seguirán los intentos de sabotaje y de ataques biológicos y bacteriológicos para tratar de incrementar los contagios del COVID-19 y otras enfermedades y nosotros venciéndolo a lo largo y ancho de nuestra frontera seguirán mintiendo sobre Venezuela pero nosotros desde la fuerza armada nacional bolivariana con nuestras aeronaves nuestros buques nuestras unidades terrestres y de orden interno y en especial con la milicia bolivariana todos los hombres y mujeres que entregan a nuestra fuerza armada nacional bolivariana en unión cívico-militar-policial a través del comando estratégico-operacional en todo el sistema defensivo-territorial seguiremos combatiendo la maldad el bloqueo inhumano el narcotráfico el sabotaje y seguiremos venciendo al terrorismo al paramilitarismo y a la traición y seguiremos defendiendo con voluntad férrea y leal a Venezuela de la injerencia extranjera porque estamos resueltos a ser libres independientes y soberanos bajo el manto protector de Jesucristo unidos monolíticamente cohesionados leales patriotas firmes resistentes al lado y bajo el mando de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela como pueblo rebelde tomamos el sentimiento de todo el pueblo venezolano para garantizar la revolución bolivariana la integridad territorial la soberanía la independencia y la grandeza de este noble pueblo Venezuela nuestra fuerza armada nacional bolivariana y hoy lo decimos desde esta histórica base naval contra almirante Agustín Armario la armada bolivariana seguirá demostrando su fortaleza y resolución de combatir valientes contra todo enemigo sin importar su magnitud porque grande es el pueblo de Venezuela y junto a todo el pueblo venceremos sigamos el ejemplo de Bolívar y Chávez viva el libertador Simón Bolívar ¡Viva Chávez! ¡Viva la armada bolivariana! ¡Viva la armada bolivariana! Muchas gracias Atención ¡FIR! Gracias. Gracias.